Chalate Plus visitó un hermoso lugar y nos referimos al municipio de San José Las Flores en el departamento de Chalatenango. Las Flores, como es conocido, está situado a 425 metros sobre el nivel del mar, a tan solo 2 horas y 30 minutos de San Salvador. Se celebran sus fiestas patronales del 19 al 22 de marzo en honor a San José. Las Flores fue fundado como una aldea en 1785, en un lugar que antiguamente era conocido como Zilaiquín. Posteriormente, en 1832, esta aldea pasó a convertirse en pueblo. Se cree que algunos de estos habitantes son de descendencia española. Posee un hermoso parque central, muy ordenado y limpio, con amplias zonas de juego como básquetbol y fútbol rápido. También observamos un pequeño museo en el parque del armamento que se utilizó durante la campaña militar que vivió El Salvador en los años 80, como morteros 81, fusiles 90 milímetros, una ametralladora calibre .50 y dos bombas de 500 libras MK-82. Perú menos de 40 minutos del marzo en el año 80. Solta la otra que ha tenido el municipio de San José de las Flores es de 1,583 personas que fue en el año 2007. Te invitamos a que te suscribas, comentes y compartas este video de nuestro canal por YouTube. Búscanos como Chalape Plus. Y para los más pequeños se encuentra una área de juegos, columpios, entre otros. El municipio de San José de las Flores está limitado al norte de las Vueltas, Nueva Trinidad y Ojo de Agua, al noreste y este por Nueva Trinidad, al sureste y sur por San Isidro Labrador, y al suroeste y oeste por Chalatenango, y al noreste por Las Vueltas. En San José de las Flores cuenta con un atractivo turístico muy visitado que es el río Zumpul, sobre todo en la parte del puente de la calle hacia el municipio de Arcatao. Cerca de ahí también encontrarás un turicentro llamado Río Zumpul, otro de los lugares turísticos con los que cuenta este hermoso municipio. Esta parte del río Zumpul en época de vacaciones es muy visitado por los lugareños o habitantes de diferentes municipios de Chalatenango o del país. Y es así que Chalate Plus te ha mostrado un lindo lugar en Chalatenango. Espera próximamente nuevos videos desde otro punto de nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.